Hablemos de compañeros más quemados que la moto, un hippie, hechos unas plañideras. Educación física, episodio 341. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y ¿por qué no? También encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito como siempre a visitar elvalordelaeducacionfísica.com y lo que es mucho mejor apuntarte, o eso pienso yo, apuntarte a la newsletter donde escribo cada día, cada día sobre las 3 de la tarde un correo hablando de qué? Pues de educación física, que es lo que nos gusta, que es lo que nos atrae, que es lo que nos pone y cada día, como digo, un correo. Y este podcast nace de uno de esos correos que mando de lunes a domingo a toda la persona que está apuntada en la lista de correos. Entonces, día que no estás dentro de la lista, correo que te pierdes que vuela. Mira, el otro día me escribía un correo porque me llegó hablando de esto, ¿no? Del tema de estar más quemado que la moto un hippie y estar llorando por los rincones o como me comentaba Bea, de compañeros hechos unas plañideras, ¿vale? Entonces te copio o aquí en el correo copié y pegué, pero aquí te leo directamente un trozo del fragmento del correo que recibí de Bea, ¿vale? Dice así, este año por primera vez he sentido hastío y esa quemazón de la que hablas y que bajo ningún concepto voy a dejar que vaya a más, al menos en mí. Y por eso estoy aquí. Veo compañeros con plazas más quemados que la moto un hippie hechos unas plañideras y eso también es importante de cara a los chavales y a nosotros mismos, sobre todo. Si la educación ya está mal, esto es una puñalada definitiva. No podemos dejarnos. Yo no voy a participar de ello. Esto era literalmente lo que me comentaba Bea. El correo, ya te digo, era más largo, pero bueno, este trozo que es un poco la esencia decía esto, ¿no? Y la cosa es, claro, ¿quién no ha sentido hastío o quemazón? Es decir, si no lo has sentido todavía, quizás sea porque no llevas el tiempo suficiente. O si no, oye, pues bendito sea porque es una cosa que evitas de forma natural, casi sin saberlo, estás evitando algo que con frecuencia, pues mucha gente cae en ello, en el hastío, en el aburrimiento, en la monotonía, ¿vale? En esa quemazón, en esa yo no puedo hacer nada, en ese mensaje derrotista y nos ponemos a llorar, nos ponemos a hacer de plañidera, como decía Bea, ¿no? Bueno, yo he sido el primero que he estado en esta situación, lo he contado muchas veces de hastío, con lo cual cualquiera puede sentirlo, es algo muy humano y no tiene por qué avergonzarnos de esto, ¿no? No hay nada de lo que avergonzarse. Somos humanos y no máquinas. Ahora bien, puedes hacer con eso como que no pasa nada y lo único que vas a conseguir es agravar el problema, perjudicarte a ti y perjudicar a tus alumnos o bien puedes buscar ayuda sin complejo ni vergüenza y, bueno, formarte, ¿dónde? Pues no sé, buscar consejos, reunirte en grupos de trabajo, en alguna comunidad, comprar libros... Ya sabes, yo gestiono, tengo la Comunidef, ¿vale? Que es la comunidad donde estamos cientos y cientos de maestros dentro, donde, bueno, pues nos preocupa nuestro día a día e intentamos mejorar dentro de nuestras posibilidades cada uno, claro, ¿no? Y para eso, pues, hacemos formaciones, hacemos reuniones, etcétera. Entonces, te aconsejo que, como somos humanos y podemos caer en el hastío, en la quemación y demás, pues, bueno, intenta evitar. Es verdad que hay gente que lo evita de forma natural y ni siquiera es consciente de ello, ¿no? Así que esa gente, pues, oye, ya te digo, un aplauso y solo felicitarlos. Entonces, también Bea continuaba y me decía, bueno, a lo que voy, te leo literalmente, ¿vale? Bueno, a lo que voy, que me harté tanto, que busqué motivación y te encontré a ti. Así, el entusiasmo, igual que el hastío, también se contagia y eso es lo que encuentro en tus correos y en tus cursos. Curiosidad, aprendizaje permanente, entusiasmo, amor al trabajo bien hecho, esa sí soy yo. Y bueno, y ya está, ¿vale? No te leo más de Bea, pero terminaba así, ¿no? Esa sí soy yo. Esa que es curiosa, esa que busca el aprendizaje, esa que se entusiasma, esa que tiene amor al trabajo bien hecho. Esa sí soy yo. Entonces, como te decía, no sé si estás quemado, si estás pasando por una época plañidera o estás ahora mismo con la ilusión desbordante. En cualquier caso, como dice Bea, mira bien con quién te juntas y qué habláis, porque el hastío, como la ilusión es, y la risa, es contagiosa, ¿vale? Es contagiosa, así que cuidado con las conversaciones que sueles tener, cuidado con quien te junta, cuidado con lo que hablas y, bueno, tampoco es que haya que tener un cuidado al milímetro, pero si la dinámica habitual es la de estar llorando, quejándose de cosas externas que tú no puedes cambiar, que si la familia, que si la administración, que si los chavales son de esta forma, etcétera, etcétera, cuidado porque eso te limita el crecimiento, ¿vale? Y esto te lo voy a conectar con otro correo que mandé esta semana y que lo titulaba Sé interino permanentemente y todo viene a colación de que estaba tomando un café con un amigo y, bueno, llevo a la niña a natación y por cuestiones, pues no pudo, no pudimos meternos en la natación porque un niño de los del grupo de antes, pues había hecho sus necesidades allí en la piscina y estaba cerrada por higiene, ¿vale? Entonces no pudimos y, bueno, me fui a tomar un café con este amigo y me contaba que su hijo también se cansó de la monotonía y que uno de los motivos por los que se cansó su hijo era la monotonía. Dice, yo siempre que terminaba el día, pues le preguntaba qué habían hecho y siempre me decía, lo mismo, papá. Esto, te estoy hablando de un niño que ha ido a natación años y años, ¿vale? Entonces, el niño dice, el padre, que lo acompañaba de un gesto de cara de aburrimiento y entonces él siguió contándome. Dice, pero un día le volví a preguntar y con la cara sonriente el niño me dijo, me ha encantado y comenzó a describir los diferentes ejercicios que había hecho. ¿Qué fue lo que pasó de un día a otro? Pues pasó que su entrenador habitual se había puesto enfermo y había sido sustituido por otra persona y, claro, le hizo ejercicios nuevos, dinámicas nuevas y, por lo visto, estaban todos los críos encantados. Entonces, esto me recordó, cuando me lo estaba contando, me recordó dos cosas. Uno, la labor docente, los primeros años, donde siempre yo personalmente hacía lo mismo, cuatro juegos sin tornizón, cuatro pilla-pilla y terminé más que más o que la pipa un indio o que la moto un hippie, como decía Bea. Y otra me recordó también al éxito, entre comillas, que tienen muchos interinos en los centros educativos y tiene sentido porque el interino, a poco que se le ocurre, representan esa bocanada de aire fresco, esa corriente de agua llena de novedad. ¿Cuál es el problema? Que el interino, más allá de la novedad intrínseca que tiene llegar a un centro nuevo, haga siempre lo mismo y llegue a aburrir con el tiempo. Todos hemos aburrido algunas veces en nuestras clases. El problema es que no sea una excepción y sí la norma. El problema para ti y, sobre todo, para ti y también para tu alumnado. Pero sobre todo para ti. Porque los alumnos pasan. Pero tú, yo, el compañero de al lado, se queda. Tú avanzas en edad. Los niños a los que das clases siempre tienen la misma. Entonces, es a partir de ahí que tú, como profesional, o yo, todos tenemos que buscar esas cosas nuevas que nos reten, que nos ilusionen, ¿no? Porque, bueno. Entonces, de ahí que recomendar en un correo el hecho ese de ser interino permanentemente, ¿no? No me refería al ámbito económico, al ámbito de estabilidad. No me refería a todo eso, sino al concepto de, oye, un interino aporta esa bocanada de aire fresco, esa corriente llena de agua de novedad. Pues a ese concepto es al que me refería. Y, bueno, esto es lo que te quería contar en el podcast de hoy. Cuidado con la quemazón. Todos somos humanos. Todos nos podemos quemar. Resumiéndote un poco el podcast, los mensajes que lancé en estos correos. Todos nos podemos quemar. Somos humanos. No somos máquinas. Podemos tener épocas ilusionantes. Podemos tener épocas quizás menos ilusionantes. Y por eso te comentaba que tengas cuidado con quién te juntas, con quién hablas, de qué habláis. Porque el hastío, como la ilusión, que bien decía Bea, es contagiosa. Y, por otro lado, bueno, algo que puede paliar eso es este concepto que comentaba en otro correo la semana pasada, que era el de ser interino permanentemente. Ser interino. Busca la novedad porque tus alumnos siempre van a tener la misma edad. Ellos pasan. Tú no pasas. Tú te quedas siempre en el mismo sitio. Y quedarse en el mismo sitio haciendo las mismas cosas del mismo modo, pues, bueno, puede llegar un poco a cansar. ¿Qué quiere que te diga? Al menos a mí me cansó mucho. Me cansó mucho. Y solamente era eso lo que te quería contar. Que, como siempre, espero que te haya ayudado este podcast. Que te apuntes porque a la lista de correo en elvalordeleducacionfísica.com mañana, lunes, si estás escuchándome el domingo. Y si me estás escuchando otro día, da igual, porque cada día, mañana, sea el día que sea, mañana, voy a mandar un correo a las 3 de la tarde. Si te interesa elvalordeleducacionfísica.com, también mando un correo a todas las personas que están opositando. Hablando también, pues, de otras cosas que puedes apuntarte en opos.elvalordeleducacionfísica.com. En ambos casos, te mandaré un correo al día, sobre las 3 de la tarde, para acompañarte en tu labor profesional y para hacerte más llevadera y aportarte cosas buenas, o eso espero, para tu crecimiento y ser cada día, cada día un poquito mejor. Cada uno en el punto que esté. Todos podemos mejorar. No hay nada perfecto. Si estás empezando perfecto, si ya tienes experiencia, perfecto también. En cada uno tenemos un punto de partida, pues, es a partir de ese punto que damos ese pasito hacia adelante. Dicho esto, te deseo que tengas una muy, muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias!